¡Gol de Honduras! ¡Gol de Honduras! ¡Saúl Martínez! ¡Sí señor! Les dije bien el gol, entró Rambo. Miró el centro y al frente, a sola pelota. Se paseó por la raya y penetró. Le estamos ganando a Brasil. Honduras 1, Brasil 0. Este pequeño país de 6 millones está derrotando a un país de 150. 150, la lleva a Brasil, se acerca peligrosamente a Brasil. Aquí viene Brasil, intenta, roba la pelota en el medio Guevara. El capitán tiene la pelota, vamos Guevara, serene la pelota, serene la Guevara. Pare la pelota, viene Honduras, ataca Honduras. Vamos a campo rival, vamos, meta pierna. ¡Ay fuerte y viene el segundo! Y ahora viene el segundo, ahora sí. Ahora viene el gol, va a ser el gol. El cambio, ¿quién lo hace? ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Gol de Honduras, 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 gol de Honduras. ¡Saúl Martínez! ¡Sí señor! ¡Saúl Martínez! ¡Sí, señor! ¡Le ganamos a Brasil! ¡Estamos entre los cuatro mejores de América! ¡Honduras 2, Brasil 0! ¡Terminó el partido! ¡Es increíble! ¡Es una alegría indescriptible! ¡Este pequeño país ha logrado clasificar frente al gigante mundial Brasil! ¡Es increíble! ¡Tercer triunfo Catracho! ¡Hoy sí! ¡Somos mayores de edad del todo! ¡Nos respetará América y nos respetará Europa! ¡El triunfo más importante de la historia del fútbol Catracho! ¡23 de julio del 2001! ¡Los goles de Saúl Martínez clasificaron a Honduras!